Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del primer libro de Samuel, capítulo 3, versos 1 al 10 y 19 al 20 En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí, Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí, No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. Éste se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien estaba llamando al joven y dijo a Samuel, Ve a acostarte y si te llama alguien, responde, Habla Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Cuánta enseñanza amigos, Dios está llamando a Samuel a través del primer libro de Samuel. Este llamado de Samuel, en el capítulo 3. Dios está llamando a Samuel. Y la última vez, porque no sabía que Dios le llamaba, qué palabras tan preciosas pronunció. Habla Señor, tu siervo te escucha. Y qué maravilloso que cada uno de nosotros, yo la primera, le digamos al Señor, Háblame Señor, tu siervo te escucha. Háblame Señor. Y vamos a obedecer lo que Dios nos hable. Quizás Dios ha pasado por su vida varias veces y le ha querido hablar, pero usted lo ha dejado pasar de largo. Hoy, a partir de hoy, dígale, habla Señor, que tu siervo te escucha. Amén.